Estamos en la estación Rajiv de la línea Azul, estamos en la zona de Central Park, así se llama la parte de donde estamos llegando Vamos a cambiar dólares, ir a la estación de trenes para ver el ticket en tren para llegar a Agra Y los otros amigos van a ver las grabaciones de India un poco más incómodas o un poco más difíciles, con más movimiento me refiero Porque estamos con la cámara sujeta a la mochila, esperemos que se pueda ver lo que vamos recorriendo Pero lo importante es poder darles la información y puedan más o menos guiarse con lo que les estamos mostrando Dónde es y cómo es el recorrido Y para que conozcan también a primera mano cómo es la India Hace calor, son las 3 y media de la tarde, se siente el calor Lo otro es que hay que tener cuidado porque ya nos dijeron que mucha gente aparentemente India Tourist Information Center Sorry, no English, español No, no English No, no English No, Free Information Center No Lo otro es que hay que tener cuidado, mira, esto no se distrae aquí Inmediatamente los autos y las motos tienen más como prioridad Claro, claro Miren, el señor que venía detrás de nosotros nos siguió insistiendo, hablando, dándonos ubicaciones, lugares Cuando le dije que no hay inglés, nos dejó botado, sí se devolvió Y también Como dato que le podemos agregar, es que tienen que tener cuidado con sus pertenencias Lo que son bolsillos y cosas así, porque no es que asalten ni nada de eso Pero sí nos advirtieron por Instagram, si no nos siguen por Instagram y gracias a la persona también que nos advirtió por Instagram Que hay que tener cuidado porque sí existe el tema del carterazo, como que mantan pegados unos a otros, tratan de meterte la mano al bolsillo Juntando a los locales, nos dijeron que teníamos que meternos y ahí encontramos casa de cambio Mira, ¿a los dos o a esto? Sí ¿The chain? ¿What is what? ¿Dólar? 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 ¿100? ¿100? ¡100! ¡100,100! ¡100! ¿100 o no? ¡100! ¡100,100! ¡100! ¡100! ¿100! ¿100! Hay que mirar a todos lados que estén metiendo las platas que corresponden, hay que tener cuidado acá No hay problema, si te gusta, puedes encontrar un mapa, porque es una agencia de tráfico aquí Ok, perdón, mi inglés es malo Mi pregunta es, si estás buscando un mapa, una información, porque este es un gobierno de tráfico, pueden ayudarte No quiero ningún dinero, pero estoy diciendo que es bueno, porque son buenos agentes, para que puedan ayudarte, hablan español No le entiendo nada Se decía el Ministerio de Turismo y no sé qué Vamos a la estación de trenes Me decía que estaba cerrada, un poco de estrés Bueno, ahí se dan cuenta que nuestro inglés es medio malo, tirando a pésimo Nos está hablando de información turística, no sé si es que la estación de tren está cerrada Según lo que me decía que estaba cerrada en este momento Que ellos son la, que cualquier información que necesitemos es, es que ya la verdad con tantas, tantos lugares que hemos sido y tanto, tanto cuenteo que nos han dado en distintos lugares que ya uno no confía en la gente que realmente te está queriendo ayudar, ¿no? Igual vamos a ir a ver No, es closed No, igual Necesitamos información ¿Qué es el hospital? Este es el hospital Este es el hospital Si vas a entrar en el barriga Porque tienes un ticket Entonces vas a entrar No tienes ticket No tienes ticket Ok, ok, gracias ¿Puedes ir a la izquierda? Porque tengo que ir a la izquierda Y yo voy a la izquierda Ok, gracias ¿Qué es lo que te gusta? Estamos cerrados Miren, esta persona Lo que pasó ahora Aceptamos que nos hablara Normalmente no aceptamos Porque suelen ser como pillos Pero esta persona se notaba Que no fue con esa intención Que nos estaba explicando Que hoy es el que estos días sería la independencia Bueno Después de ver la estación nos vamos al Al mall Al strip center Miren, ahí están los tutuques reciéndose Miren, así es la peluquería aquí en la calle De los hombres fenomenal Claro No había visto ninguna mujer hasta el momento así Bueno, hay que cruzar a las malas Espera Espera Muchos nos decían que estaba cerrada Y mira, yo la veo normalmente abierta Ya no Hijo de... Ya, pasamos Lo hicimos, hermana Lo hicimos Ahora, todos estos de rojo no sé qué significarán Escuchamos que acá te ofrecían muchos tickets y muchas cosas No 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 No, eso no es No esto No esto No esto Ah, ok Y la información de... Ah No No Pero de dónde No, dice que abajo Abajo No, abajo No, abajo Ok ¿Viste? Está mal A mí se me hace que es como una... Un cuenteo del otro Había literarios que decían también lo que el tipo decía Que los tickets se compraban aquí al modo internacional Pero yo no veo a nadie aquí Así como que siento que es como puro... Cuenteo Vamos a bajar A no ser que sean más arriba No sé ¿Qué hicimos? Fuimos a la estación de trenes A ver un tren que nos llevará a Agra el día lunes Y fue muy complicado De hecho están en el día de la independencia Que son tres días hasta el día lunes Y estaba cerrado No estaban vendiendo etiquetas Aunque nosotros vimos que sí Bueno, fue un medio caos Entonces alguien nos abordó Y nos trajo un centro de turismo Que se llama ARCTE Algo así Sí Le vamos a dejar la información Sí Le vamos a dejar la información Le vamos a dejar la información Y ahí tienen que tener ojo Porque nos estaban vendiendo El ticket realmente más caro El de tren A 1900 Como la clase premium Y a 890 Rupias Como la segunda clase Que es premium Después se salta a 450 Y de ahí eran 150 Sin el acondicionado Como lo más bajito Y se saltaban muchas horas Y se saltaban muchas horas Ahora Ahí empezó a negociar con un tema del auto Qué auto íbamos a tomar Y nos empezó a dar un valor de 120 Incluido el auto y no sé qué Ida y vuelta No más Fue más 150 150 Ahí ya yo me empecé a decir la frase ¿Por qué no? Porque al día de ayer Yo busqué por Trevisor Yo busqué por Trevisor Que había promociones de ir por el día al Taj Mahal Y salía a 50 dólares por persona Y incluía en el guía Entonces le dijimos a esta la persona que nos estaba atendiendo Que estaba incluyendo el guía Y ahí se bajó a 115 Y para pagar con tarjeta nos dijo que había que crear una comisión Y finalmente quedó en 120 con la comisión de la tarjeta Que fue como un 6% más Ahora ¿Por qué tomamos esta decisión y no nos fuimos en tren? Porque de verdad fue un caos tremendo cuando llegábamos a la estación de trenes Y lo otro que nos pareció bueno Es que nos dijo que el Taj Mahal Tuvimos suerte hoy Tuvimos, tenemos suerte Porque tiene entrada liberada por el día de la independencia Hasta el 15 de agosto Entonces uno dijo que mañana iba a haber menos personas Por eso era recomendable ir mañana Nosotros pensábamos ir el lunes Entonces en realidad Si nosotros vamos por libre al Taj Mahal El tren salía 890 rupias Por los dos Ida y vuelta Ya son 1700 por una persona Y de vuelta Y de vuelta Son en los dos Entonces ya son 3400 rupias Solamente el tren Más el Tuktur que nos lleve a la estación de Delhi Y más las entradas Que las entradas del Taj Mahal estaban a 1100 rupias Nosotros habíamos planificado gastar por libre el tren Hasta 100 dólares Y gastamos 120 dólares Pero con un taxi Pero con un taxi Estaba totalmente equipado para nosotros Y guía en español Ir y volver Guía en español Y todo el día O sea yo le exigí Le dije ¿Cuánto tiempo? O sea y dijo full day Entonces a las 7 de la tarde termina el tour Podemos hacer lo que queramos con el guía Pero eso es lo importante O sea si no hubiera estado con la entrada gratis al Taj Mahal Esto no lo hacemos Bueno esa es un poco la aventura Y si ustedes pueden darse el gusto de pagar el auto La verdad que vale la pena Porque hay mucho engaño Hay muchas cosas que te dicen Y no es el estrés Sobre todo si no están acostumbrados a andar en una ciudad tan caótica Mira todos entraron antes de bajar Mira todos entraron antes de bajar Mira todos entraron antes de bajar Agarren el puesto Mira acá hay hartos niños como en la película No, sorry No nos dejaron pasar Cuidado Esto es lo que nosotros queremos decirles El tema de la pobreza No se si se alcanzo a salir en cámara La cantidad de niños Chicos que nos topamos pidiendo plata Estamos hablando de niños de por ahí de 4 años Los tuk tuk también se les ve la gente bastante pobre Cuando entremos al mall van a ver la diferencia Se nota la diferencia de clases de un lado a otro fácilmente Lo que les va a decir es asqueroso Pero hemos visto postes por así decirlo Como esquinas llenas de caca Esquinas totalmente así como de construcción Donde están llenas de caca Me imagino que ahí hacen caca y alguien en la noche limpiará todo Pero está toda la pared llena de caca Entonces las enfermedades acaban de ser brutales Y miren acá al lado está un mall Entonces la pobreza afuera Pero dentro del mall no se nota nada pobre Y después vamos a ir a ver De clato Pero ahora vamos a cenar Comer Celebrar el cumpleaños de la señora Camila Sí señores Señora Camila Este es un mall que tenemos más o menos cerca Yo creo que hay malls mucho más grandes que este Pero no creo que varíen mucho los malls Un mall a otro Ahora si se fijan No se ve pobre Acá Como lo que vimos en la calle Como se ve en la calle El contraste con la calle es demasiado No se ve pobreza aquí Los que no nos siguen en Instagram Se pierden un poco de contenido de las comidas O cosas así distintas Tienen que seguirnos en Instagram Para ver otro contenido Que no vamos a poder mostrar esto en YouTube Pero nosotros no solimos salir a comer Y mucha gente nos dice ¿Por qué no suben más comida típica? O no muestran lugares comiendo comida típica Acaba de pasar en Instagram Para los que no me conocen Yo tengo un problema en el estómago De hecho tengo una búlcera en el estómago Yo no puedo comer mucha cosa picante Yo no puedo arriesgar a probar comida Por probar sobre todo Comida de Asia Que es muy contaminada Condimentada Y con mucho picante Pedimos algo Y lo primero que hicimos fue Insistir Que no tuviera picante No pepper, no spicy No spicy, no pepper Pero hartas veces así Camila se lo dijo Yo se lo dije Cuando se iba ahí le dije Pero ven, ven Importante No eso Y llegó la comida Y Camila la probó Se puso un pedazo de sushi Y se puso roja, roja, roja Super picante Y tuve que salir corriendo por un vaso de agua No, quedó la embarrada Llegó otro Llegó el jefe de meseros Nos dijo que qué pasaba Que por favor Le dijimos que le habíamos pedido Que no venga nada picante Finalmente después llegó el otro plato Que era una pasta Que Camila lo probó Y dijo No, así no pica tanto Y dije Ok, aguantémosle Pero finalmente para mí Picaba muchísimo La pasta yo no la pude comer Camila ya se la comió Después de Claro, ya para mí Era así como Era menos picante Lo picante que ya había comido Entonces era como Ya tenía el paladar picante Y después llegó el sushi arreglado Lo arreglaron Así picante Y ahí sí me lo pude comer Aún así La poca pasta que comí Me dejó toda la boca así picante Y el estómago Aquí el estómago Me está oliendo De lo picante que fue la probada Por esa razón No van a encontrar mucho contenido De nosotros probando comida De comida De comida en el canal No hay Porque si lo hacemos Morimos El año feliz Es la segunda vez que se cortan las luces Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! 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 ¡Que los cumpla! ¡Pero! ¡Que pase la vela! Yo no es que lo tuviese programado Pero yo le dije a la gente del mall Que apaguen las luces Porque es el cumpleaños de Camila Y ahora las prendieron Porque ya terminé de cantar el cumpleaños Es la segunda vez que pase Encerning Quisiera Quien ¡Cumpleaños! ¿Life